este es un ejercicio que les quiero presentar para estabilidad de la pelvis claudia toma el aire y levanta la pelvis despacito del piso arriba mucha fuerza con el glúteo, con las manos presiono el piso hacia abajo sostengo tres respiraciones ahí arriba y lentamente voy bajando vértebra por vértebra esta es una versión para todo el mundo, no hay problema si la persona tiene dolor de espalda, hernia, discal no tiene ninguna contraindicación, si lo sienten muy fácil el siguiente nivel es claudia toma el aire, levanta la pelvis, sostenida y cuando tú ves que te logra sostener levanta la pierna y se estabiliza ahí, baja y cambia no debe mantener arriba la pierna mucho tiempo porque puede hacer un calambre de la otra pierna abajo para y baja vértebra por dentro gracias